No sé si el colegio era exactamente como lo recuerdo. O si los profes eran tan buenos o tan malos como quedaron en mi memoria. Lo que sí sé es que lo más importante que aprendí en aquellos días fue el valor de la amistad. Son ellos, mis amigos, el recuerdo más nítido de entonces. Son espejos del alma, compañeros de batalla, portadores de la temible verdad y la mano tendida. No importa lo lejos que estemos, los llevo conmigo. Y sé que voy con ustedes, porque en lo que somos hoy está presente lo que fuimos. A ustedes, queridos amigos, el agradecimiento eterno. Porque hicieron que aquella época de andar de fiesta, viviendo a pleno, haya sido el mejor lugar donde esperar la vida. ¡Rebelte, güey! Si no te tuve la voz que me pones alas para borrar. Si no te tuve la voz que vivís a pleno para sentir en este vacío. Si no te tuve la voz que estás caminando en busca del sol. Si no te tuve la voz que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida con toda la bronca y la rebeldía para resistir. Tanta pesadilla, pero aquí estás y a mí no vas y gritamos juntos. Resistiré cuando te arranca el corazón. Resistiré, 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 porque la vida es un desafío. Resistiré, 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 resistiré. Gracias, muchas gracias por todo, de verdad, nos amamos, gracias. Gracias, muchas gracias por todo, de verdad, nos amamos, gracias por todo, de verdad, nos amamos. Gracias por ver el video.